Bueno, seguimos. En este cuarto video lo que vamos a hablar rápidamente sobre lo anterior para enganchar, vamos a ir más rápido. Es que Derrida nos dice que todo es texto. Me parece a mí que luego de lo que estuvimos viendo en las imágenes de la ciudad, de esa situación de villa o de gente en situación de aislamiento, creo que habla, ¿no? Ese lugar habla, dice, y yo lo he escrito. Yo escribí 40 conceptos, mirando los conceptos puedo desarrollarlos, estoy contando lo que está escrito en ese lugar. Entonces, ¿cómo? Claro, si es solamente un barrio, Luis, habla el barrio, se escucha la voz de ese barrio. Voy para atrás rápidamente porque me gustó esto, para que puedan comprender esta parte. Escritura, voz y habla, ¿cuál es más importante? Estamos acostumbrados que la palabra, que el habla, la palabra, el habla es el par, digamos, binario, ¿sí? El habla y el callar, el contrario, o el no hablar, como quieran decirlo. El fuerte es el habla. Y entre los tres, ¿cuál es el orden de jerarquía que hay? Y entonces yo puedo decir, creo, creo estar convencido, que ese barrio habla, vuelvo atrás, habla. Yo escucho también su voz, porque me llega la voz de lo que debe acontecer ahí. Las mujeres, madres de muchos hijos, los problemas, los gritos, escucho voces. Yo miro eso, escucho voces, y las he escrito. Entonces, en este lenguaje gráfico de arquitectura en el cual se van a adentrar permanentemente, estoy teniendo la escritura, la voz y el habla. En esto juega la realidad, pero va tan a fondo, tan a fondo va, que va a decir que hay uno de todos esos que es el que engloba a los otros dos. Lo posiciona de que todo es texto, porque nada hay fuera del texto. Que todo esto es texto. Que la ciudad es texto. Sigamos. Ya lo desarrollaremos a eso. Vimos a estos dos personajes entonces. Fantásticos, ¿no? Primero él muere y nace el tiempo. ¿Sí? En el mismo momento de esto faltó colocar acá, por supuesto, pero yo puse a Nietzsche por la frase que tenía mucho que ver con la interpretación. No hay hechos, hay interpretaciones. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, interpretando la realidad. Pero, ¿cuál es el salto paradigmático que da Derrida? Dice, no hay realidad, hay texto. Es filosóficamente más profundo, pero tomamos lo que nos sirve para el lenguaje arquitectónico. El gráfico, la realidad, la ciudad, el barrio, la casa, la cuadra. ¿Sí? Vamos. ¿Qué es un texto? Obvio que tiene que tener significado. Es algo que signifique esa ciudad, ese barrio. Algo a ser interpretado. Lo estuvimos haciendo. O sea, Derrida, con la ciudad, estuvimos haciendo eso, con ese barrio. Significa algo. Por eso la tomé a la imagen. Como tiene un gran significado, la puse. Es tan rica en significado que tiene 40, no sé cuántos pares de conceptos que me hablan de ese lugar. Y yo lo he escrito. Y a la vez me permite interpretarlo. Entonces, nada hay fuera del texto. Ese es lo que me permite acceder a la realidad. Entonces, una afirmación epistemológica, porque es de conocimiento. Si todo es interpretable, entonces estoy en una situación de permanente movimiento contextual. Como arquitecto, no puedo desconocer el concepto. Vamos a seguir en eso. La ciudad es texto. Esta ciudad no habla. Esta es la catedral en el medio. Es la nuestra. No habla. Ustedes solo ven luces. Van a ver cómo van a empezar a ver luces. Van a empezar a sentir recuerdos. Porque en el acto se van a trasladar con nostalgia a un lugar o a otro. En las noches de Catamarca. En un bar. En una reunión de amigos. Todo eso es texto para la realidad. Cuando hablamos sobre un lugar y lo interpretamos, estamos haciendo texto. Texto es lo interpretable. Pero atención, yo cuando interpreto, interpreto un contexto. Pero no puedo desatender que ese contexto que yo estoy interpretando es dinámico. Entonces tengo que vivir permanentemente haciendo esfuerzos de recontextualización. No es la palabra justo esfuerzo. Ya saldrá otra. Es un movimiento incesante de recontextualización. El rol del arquitecto no es estancarse y decir, esta ciudad que yo veo es así y va a crecer para allá. Empieza a crecer para allá. La planificamos todo. Y que después tengamos que hacer un retimoneo y digamos, está mal. Estamos haciendo ahí en ese momento, recontextualizando. Vamos a tener que hacer un retimoneo de lo que veníamos haciendo. Va a crecer para allá, pero no tanto como pensábamos. Porque no nos dimos cuenta de que pasa esto por acá. Es texto. Estoy dándome cuenta que pasa esto por acá. Si yo no lo puedo expresar, ¿cómo me entienden los otros colegas? Si estamos interviniendo en esta ciudad. Vamos a ver ustedes el día de mañana. Es texto. Todo es texto. Jack Derrida. Leer la ciudad, lo veníamos diciendo, en la diapos pasada, dos anteriores o uno, es atender al contexto, pero es un contexto ilimitado. Por eso dice acá, movimiento incesante de recontextualización. Ese es el rol que nos cabe. No nos vamos a poder desatar de ahí. Porque nos vamos a formar así. Con sentido de apertura. Ya vamos a ir ya. La ciudad es texto. Listo. Como estudiantes, atender al contexto. En este caso están estudiando la ciudad de Catamarca. Seguramente en este momento, en el taller, deben estar hablando de la cuestión hispánica, de las situaciones que fueron acaeciendo desde un determinado momento. Quizás debe ser desde el momento del descubrimiento de América, la llegada de los españoles, por ejemplo. Todos los sucesos. Hasta entender los graves problemas que estaban aconteciendo en las ciudades a causa de que el hombre no comprendía lo que significaba este desarrollismo ilimitado, este sistema productivista consumista, de que el planeta era ilimitado, que estaba para dominarlo el hombre. y los problemas ambientales no existían porque no existía el texto ambiental. Con el sentido e interpretación de lo que significa, dijimos, algo que signifique y algo a ser interpretado. Entonces el hombre se da cuenta con los nuevos conocimientos y viendo todo lo que había hecho mal, el retimoneo y dice, listo, esto es lo que tengo que corregir. Evoluciona en el conocimiento. Cuando se da cuenta que hay que corregir, evoluciona en el conocimiento. Listo. Y que surge un pensamiento ecológico y en ese texto pensamiento ecológico tendiente a lo sustentable. Texto. Es increíble, ¿no? Es como dar vuelta a las cosas y mirarlas de otra manera. Por ahí es como que cuesta de una. Ojo, Derrida no es un pensador sistemático. No es fácil entrarle. Es como que hay que hacer un lavaje de cabeza como me estás haciendo un lavarropa y salir de ahí como renovado, pensar las cosas todas deslocadas, todas... Y decir, a ver, ché, pero a ver, ah, esto también puede ser así. Ah, yo pensaba de esta forma y puedo, mirá. Así funciona esto. Ya van a ver cómo lo proponen a comprenderlo a este Derrida. Ya vamos a seguir, van a ir viendo con cuáles propuestas para poderlo comprender. Con tomar o comprenamos a Derrida más vamos a comprender la ciudad. Miren ustedes. Nuestros edificios estarían pues bastante, pero bastante subversiva, digamos así, con un término muy picante. Esos cimientos son sólidos. Para Derrida no son sólidos los cimientos de todos esos edificios. Son incesantes y permanentemente movedizos. y a eso lo llaman justamente relecturas para comprender todo eso. Venimos con varios conceptos que al final lo vamos a tratar de poner en una playa síntesis, en una diaposíntesis, creo que está hecho así. Relectura es un nuevo término que aparece. ¿Cómo es relectura? Primero tengo que leer. Sí, seguramente estás leyendo. Estás leyendo el texto que es la ciudad o tu valle o tu cuadra o que habla. Te dice algo, la escuchás y la estás escribiendo. Al hablar escribís. Por eso digo que es una situación compleja, pero no tanto si se meten. Si no, utilizaremos las herramientas por supuesto que les voy a aportar con el teórico para darle una vuelta de tuerca a la cabeza de todos, para que podamos hablar un idioma de concebir, ¿por qué no? Si ha tenido tanto éxito en tanto esto, ya veremos en la arquitectura cómo lo entendieron los arquitectos del siglo XX a este Derrida, pero bueno, vamos a ver que no es un parafraseo y nada más. Esos cimientos son movedizos para él. Todo lo que está quieto y todo lo que está en una situación de zona de confort para Derrida es donde más va a mirar, a donde más va a atacar. Si se decide en la ciudad no hacer más plazas o no hacer un parque en un lugar que hay que hacerlo, Derrida va a mirar ahí y va a demostrarte cómo quizás detrás de esa decisión hay montones de intereses que hacen de que eso no sea para beneficios de muchos y si sea para beneficios de unos pocos. Él dijo el cambiar de uso una cosa por otra. Derrida te va a leer, te va a releer, te va a deslocar y te va a dar vuelta todo ese concepto que se cree como certeza instalada de que ahí no hace falta hacer algo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, por ejemplo, cuando desde la política se decide una medida donde la sociedad no está muy de acuerdo y se intenta sostener, ahí hay que mirar, ahí hay que leer, ahí hay que releer. la ciudad para comprenderla por qué sí o por qué no, no que me la diga otro, sino nosotros como arquitectos. Y pasamos a la metafísica desde Aristóteles que podemos venir hablando de metafísica. Metafísica era, se le llamó metafísica a unos libros de Aristóteles que es muy graciosa la historia porque no era que él creó la metafísica, o que él tenga libros de metafísica, sino que cuando hubo que ordenar, digamos, en la biblioteca de Alejandría cuando hubo que ordenar todo esto de estos filósofos, había unas cosas de Aristóteles que se las comprendía, entonces las colocaron acá, van los libros. ¿Quién lo hacía? Un bibliotecario. O sea, una persona que simplemente organizaba en función de los nombres que tenían los libros y había otros que no tenían nombre de nada, nada, ningún término. Entonces, dijo, los vamos a colocar más allá de los de física, eso es, metafísica, más allá de la física, de los que se comprendía de sobre los libros. Entonces, él acomodó todo esto y más allá de los que no entendía de qué eran y quedó el término metafísica, una cuestión, digamos, quizás lo sabían, pero bueno. aparece el hombre que dice, señores, maestro Heidegger de la filosofía existencialista, recupera el pensamiento por el ser, muy interesante lo de Heidegger, no me voy a detener en esto, pero seguramente en algún momento vamos a empezar a hacer algunas, me apasionan estos hombres, el pensamiento, digamos, y el aporte a la ciudad. Tienen ustedes en alguno de las publicaciones una de Heidegger Construir, Habitar y Pensar, algo así se llama, que estuvieron como bibliografía para que pueda ser leída a ustedes para afrontar el primer trabajo del que es mi ciudad. Alemán, época de Hitler, promueve su filosofía la idea de la destrucción de la metafísica. Todo el pensamiento metafísico hay que tirarlo. tenemos que desprendernos de los pensamientos metafísicos y la justifica por supuesto con su filosofía. Pero aparece este señor y dice, momento, ya vamos a ver, quizás no se trate de la destrucción de la metafísica, sino de la deconstrucción y ahí aparece el término que aporta Derrida.